Esmeraldero, asesinado por un franco tirador en Bogotá, estaría relacionado con Sandra Ortiz, la consejera del gobierno Petro que renunció por escándalo de corrupción en UNGD. Las funcionarias se logró el cargo por señalamientos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos Desastres. El asesinato del esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar, en la localidad de Saquén, en el norte de Bogotá, sigue generando interés en el marco de la investigación del crimen. Entre las primeras hipótesis que surgieron se destaca la cercanía del empresario con la ex consejera presidencial Sandra Ortiz, con quien se habría conocido en el departamento de Boyacá. Aguilar tenía una gran influencia en el sector esmeraldero de Luzó, un municipio o departamento de Boyacá. Según la revista Semana, el vínculo entre Aguilar y Ortiz existía desde hace años, pero se fortaleció cuando ella ingresó a la política. El mismo medio señaló que la estrecha vista entre los dos es antigua, pero que se distanciaron luego en la renuncia de Ortiz en la consejería para las regiones para dependerse de los señalamientos en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . De hecho, hay un episodio que está relacionado con un viaje en helicóptero que hizo Ortiz en abril de 2024 a la zona esmeraldera en el departamento de Boyacá, cuando todavía era funcionaria del Ejecutivo. En ese momento, ella misma hizo la publicación en sus redes sociales. Como consejera presidencial para las regiones, articulamos reunión para hacer seguimiento de los avances que se han logrado en beneficio de los mineros artesanales de San Pablo de Borbúr, en Boyacá. Líderes de Maripí, Muso, San Pablo de Borbúr, Kipama, junto con entidades del Gobierno Nacional y Departamental, como la Agencia Nacional Minera, Ministerio de Minas y Ministerio del Interior, nos reunimos para construir soluciones positivas para las comunidades del occidente de Boyacá. La presidencia de la República había programado ese viaje para asistir a un evento en el municipio, donde se abordarían, entre otros temas, la explotación inegal de Esmeraldas debido a la preocupación manifestada por varios empresarios del sector. Según algunas fuentes, Aguilar informó Ortiz sobre esta preocupación, por lo cual ella quiso que el tema se tratara en dicha reunión, en la que participaron varios funcionarios del Ejecutivo. ¿Qué tiene que ver el helicóptero? Según información del diario El Tiempo, el helicóptero en el que ella viajó era operado por la empresa Sadi S.A.S., la misma que estuvo involucrada en la campaña Petro Presidente 2022-2026 y vinculada a un acto piloto Carlos Restrepo Posoria. Esta compañía aérea es objeto de investigación debido a que las horas de vuelo reportadas no coinciden con las facturas presentadas. Aún no está claro quién financió el vuelo de la aeronave, que se utilizaba para una misión oficial. La consejera aseguró que el viaje al departamento Boyacá se realizó junto con otros funcionarios del gobierno, incluyendo a la cabeza de la Agencia Nacional de Minería, con el objetivo de atender las demandas de los trabajadores mineros. En cuanto al nexo con el esmeraldero indicó Kim, era amigo de todo, un empresario que recibió reconocimiento de varias autoridades de la región por su labor social. No tengo nada que ocultar. El helicóptero era alquilado por la gobernación. Estaba el Dr. Pardo, de la Agencia Nacional Minera, y el Sr. Gobernador Carlos Amaya. Era un compromiso de esa agencia. Lamento no sucedieron. No olviden suscribirse a AMG Noticias y activar la campana de alerta para recibir noticias de último momento. Sus aportes son muy importantes para mí por medio del SuperTimes de YouTube. Muchas gracias. Gracias.